Te quiero hijo Mamá ya llegamos a mil likes, ahora tienes que decir ¿Ok? Está bien Otra vez ¿Qué fue mamá? Ese no era Disculpa Bueno mamá, ¿cuántos likes para que hagas el...? Ya no hijo, solo que se suscriban Ok mamá Tengo que confesarte algo ¿Qué? Siempre fui el mati ¿Pero qué ca...